Dios, bienvenido En este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Tu presencia llena nos Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios 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 Espíritu, avívanos Espíritu, avívanos Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo, oh gran Dios No hay cielo, no hay cielo, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Muévete Señor Muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abre el cielo, oh gran Dios Que se abre el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abre, tu reino se mueve aquí Que se abre, tu reino se mueve aquí Muévete Señor Amén Dios Muévete Señor Gracias.